Ricardo Balavecino lanza dos singles Renacer de Amor junto a Ángelo Aranda y Mi Tiempo de Amarte junto a Hernán Arias Además prepara el lanzamiento de su tercer material que contará con invitados de lujo a nivel nacional Allá se durmió tu amor juntito al río Qué pena escuchar tu adiós bajo el rocío Conectate a sus redes en Facebook Ricardo Palavecino Folclore En Instagram Ricardo Palavecino Oficial Y en todas las plataformas digitales como Ricardo Palavecino Oficial Ingresá a su web www.ricardopalavecino.com.ar Es una producción de Mirta Casali